Bueno, don Tremaín como exalcalde se le ha iniciado ya un proceso con parte de la actual alcalde por supuesto, por supuestas malversaciones de fondos uno es el caso de fondos indígenas que se habla de más de 7 millones de bolivianos en proyectos que se habían presentado y que no han sido cumplidos y también por temas de las AFPs de casi medio millón de bolivianos que aparentemente no se lo consolidó en las AFPs por supuestas dobles planillas ¿Cómo ve esa situación? Bueno, primero me parece un acto desesperado del alcalde Marvin Barberí porque ayer fue notificado por parte del Fondo de Desarrollo Indígena oficialmente con un proceso ya de reversión de los recursos que recibió el municipio y otros que están por llegar al municipio con cargo a los proyectos de desarrollo indígena Esto va a significar para San José la pérdida de 11 millones de bolivianos que él va a tener que justificarlo ¿Por qué? Porque en esta combinatoria que hace el FDI el alcalde tiene 10 días para hacer lo que no hizo en 9 meses el alcalde ha abandonado los proyectos de desarrollo indígena de San José no les ha hecho seguimiento pese a que en el mes de junio y agosto del año pasado el FDI le mandó también esta comunicación pidiéndole que se apersone y regularice la ejecución de los proyectos Su encargada técnica del proyecto en San José de Chiquito también mediante una nota especial le hace saber al alcalde que debe autorizar la firma de una adenda para dar continuidad a los proyectos El alcalde prácticamente hizo caso omiso le dio la espalda a los proyectos y hoy está enfrentando las consecuencias Su accionar sobre posible actos de corrupción o malversación en San José es un accionar estrictamente político Se sustenta en un informe circunstanciado fíjense ustedes del auditor interno yo diría de un informe interesado ¿Por qué? Porque primero los proyectos del Fondo Indígena tienen su propio mecanismo de auditaje lo dice la cláusula décima novena del convenio a la conclusión de los proyectos la alcaldía debe contratar una auditoría externa no es una auditoría interna y suponiendo que procede el mecanismo de auditaje interno este debe concluir no existen responsabilidades con una auditoría media preliminar o como él llama una auditoría circunstanciada o un informe circunstanciado eso es un informe interesado para activar un proceso penal en contra del alcalde Germain Caballero como parte de una persecución política y lo triste de todo y se lo voy a aclarar a ustedes de la manera más precisa posible una malversación significa usar recursos de un proyecto en otra actividad distinta en San José los recursos del Fondo Indígena fueron usados correctamente en los proyectos del Fondo Indígena lastimosamente tuvimos una paralización por los incendios forestales crisis ambiental inestabilidad política en el país crisis sanitaria cambios de gobierno todo esto produjo una paralización pero vamos a suponer y les voy a dar un claro ejemplo sobre una posible malversación si yo hubiera usado recursos del Fondo Indígena para comprar remedios para el COVID-19 eso es malversación pero puedo justificarlo porque estamos en periodo de crisis sanitaria y estamos en emergencia nacional por COVID-19 en cambio él con su negligencia ha incurrido en incumplimiento de deberes y daño económico al municipio si en 10 días el alcalde de San José no regulariza lo que no hizo en 11 meses de su gestión perdón en 9 meses de su gestión San José va a perder 11 millones de bolivianos 5 que ya fueron desembolsados para ejecución parcial de los proyectos y 6 que están por desembolsarse como segunda etapa de los proyectos ese es el problema de fondo esa es la desesperación del alcalde ratificar hoy una acción legal que la inició hace un mes con la AFP y luego con el fondo indígena hoy lo hace público porque ayer ha sido conminado a regularizar la continuidad de los proyectos del fondo indígena caso contrario los recursos van a ser revertidos al fondo indígena con débito automático es decir que San José va a perder de manera inmediata 5 millones de recursos de sus propias arcas y 6 millones que dejará de percibir porque los proyectos van a ser revertidos también y lo que es más grave nuestras comunidades se quedarán sin proyectos productivos ¿Hubo o no hubo esta malversación del fondo? ¿Cómo califica? ¿Hubo o no? Por supuesto que no hubo malversación lo dije claro los recursos del fondo indígena han sido usados en los proyectos del fondo indígena de manera correcta nos estamos sometiendo al proceso de investigación ya yo declaré a comienzos de semana aquí lo que el alcalde de San José quiere es tapar una negligencia ejecutiva un incumplimiento de deberes y un daño económico inminente al municipio de San José de Chiquito si no contesten 10 días a esta nota del fondo de desarrollo indígena que lo conmina a regularizar lo conmina a hacer en 10 días lo que no hizo en 9 meses ahora en el tema de la denuncia de los aportes a las AFPs se habla de más de medio millón bueno casi medio millón de bolivianos que no llegaron a esos depósitos y que bueno supuestamente se está investigando doble planilla de ese departamento a comienzos de marzo del año pasado la encargada de protocolo del despacho municipal me hace saber que no habían depositado su AFP en AFP futuro yo inmediatamente ordeno una investigación administrativa para determinar posibles irregularidades detectamos que el funcionario responsable de hacer estos depósitos por AFP al momento de llevar el efectivo a la AFP previsión y a la AFP futuro cambiaba las planillas de pagos de personal y solo con la firma de él como responsable de personal depositaba esos recursos a la AFP incluso para el propio alcalde Germain Caballero también era mermado mi sueldo y por lo tanto tenía menos depósitos en mi AFP cuando yo conozco ese resultado pido un informe legal y pido un informe administrativo y me lo dan y me dicen de que hay un daño económico confirmado de 348 mil bolivianos inmediatamente presenté la querella por delitos previsionales los delitos previsionales son los que no pagan o no transfieren los recursos a la AFP y aquí hay un solo responsable lo hice frente a este señor don clobis vaca que era encargado de personal de recursos humanos de la alcaldía el día 7 de abril y el alcalde actual no ha continuado el proceso este joven debería estar detenido porque los delitos previsionales tienen una pena mínima de 5 años y él está con medidas sustitutivas y el alcalde hasta ahora ha pedido la detención de este ciudadano porque el delito previsional también concluye cuando se pagan los recursos de la AFP entonces yo activé el proceso penal y él otra vez con la misma historia en base a un informe preliminar de un auditor que lo tiene bajo presión dice que hay indicios de responsabilidad de que el alcalde Germain Caballero incumplió deberes totalmente falso es otra forma de mostrar la actitud de un alcalde que ha iniciado una persecución política sin sustento simplemente con el ánimo de querer asociar la gestión de Germain Caballero y ténganlo por seguro lo que se ha hecho en San José en materia de gestión pública y desarrollo territorial no me lo quita nadie soy orgulloso de mi gestión ¿usted se presentará ante cualquier convocatoria o citación que haga el Ministerio Público por estas denuncias que se han hecho? me he presentado hasta ahora a todas las audiencias que he sido convocada que he sido convocada por las AFP tres audiencias que las tres se han suspendido por situación de salud de la fiscal me he presentado al caso también del fondo indígena se están haciendo las diligencias en San José de chiquitos de investigación y está bien que se lo haga yo voy a contribuir de la mejor forma posible pero tiene que quedar claro aquí hay una acción legal que busca tapar una negligencia ejecutiva un incumplimiento de deberes y fundamentalmente un inminente daño económico al municipio de San José de chiquitos estamos hablando de 11 millones de bolivianos que San José está en puertas de perder y sería la segunda pérdida que provoca el alcalde de San José de chiquito el año pasado San José dejó de percibir 600 mil bolivianos del gobierno departamental de Santa Cruz porque no cumplieron los requisitos básicos para acceder a la contraparte del desayuno escolar eso está documentado y es otro daño severo a la economía municipal y a las necesidades de nuestros jóvenes estudiantes ya ya abrigan esperen que me un pro